Dividiremos. Hay varios esquemas de división. El esquema en el que la raya está así en la parte de arriba. Entonces en este esquema vemos desde acá adentro. O sea, sería 91 entre 8. Y para dividir empezamos viendo esta primera cifra, que no es menor que el de afuera. Por eso podemos empezar con el 9. Así que, a ver, el 8 multiplicado, ¿con qué número me acerco a 9? Pero sin pasarme. A ver, 8 por 2 se pasaría de 9, entonces por 1. Y se pone arriba. 8 por 1 es 8 y va debajo de ese 9 para restar. 9 menos 8 es 1. Y como ya se restó, baja el otro. Ahora para llegar a 11, 8 por 2 se pasaría, entonces de nuevo, por 1 que sale 8. 11 menos 8 es 3. Como ya se restó y no hay número que baje, ahí podría terminar. El 11 sería el cociente, 3 sería el residuo, pero como vamos a continuar hasta los decimales, como no hay número que baje, se completa con 0 y acá con punto. Listo. Ahora para llegar a 30, a ver, 8 multiplicado, ¿con qué número? Por ejemplo, 8 por 4 sería 32, se pasaría, ¿verdad? Entonces le bajamos a 3. 8 por 3 es 24, restamos y acá queda 6 y de nuevo completamos con 0, porque no había número que baje, ¿verdad? Ahora, aunque hayamos completado con 0, arriba ya no es necesario colocar punto porque ya había. Así que seguimos nomás. Para 60, ¿8 por cuánto? Para no pasarse por 7 queda 7 por 8, 56. Restamos y queda 4 y de nuevo completas con 0. Ahora para llegar a 40 es 8 por 5, 40. Y 40 menos 40 es 0. Como ya quedó 0 ahí debajo, entonces ahí termina. Entonces el resultado de dividir 91 entre 8 es 11.375. Respuesta final.